Bienvenidos a Hermanos Gamer, yo soy JDR y voy a grabar la parte número 7, 8, no recuerdo En esta ocasión vamos a acceder ya a la última zona, bueno, penúltima zona Y vamos a pasar a lo que es la caverna, digo la caverna, donde están los hongos, el mundo de los hongos, donde está el mono Bueno, vamos a ir a ese lugar para conseguir las 7 estrellas, incluso la de las 100 monedas vamos a conseguir el día de hoy 7 estrellotas, ya tenemos 53 estrellas, por lo cual ya podemos acceder a la última zona donde está el reloj El barco volador y la escena final de Bowser En el otro video, en el siguiente video voy a explicar como hacer el truco de las escaleras Las escaleras infinitas, como pasarlas sin tener las 70 estrellas que te piden Muy bien, voy a hacerlo por orden Bueno, por orden sí, porque es más normal, más normal se puede decir La primera está escalando la cima de la montaña esta, ok Muy bien, este es un nivel bastante fácil, no crean que es nada del otro mundo En realidad es súper fácil, súper sencillo No hay nada del otro mundo en este nivel De hecho aquí hay, miren, esta es la cuarta estrella si no me equivoco Aquí hay una entrada, es un resbaladero muy, está muy divertido Ay, no me salió Muy bien, vamos a conseguir lo que es la primera estrella Está en la cima Muy facilita No la riegues Ese es mi don Regarla con lo más fácil Y está La primera está aquí Fácil En la cima de la montaña Una estrella bastante fácil Cuando consigamos las 8 monedas creo que voy a hacer la de las 100 monedas Creo Creo Escalando la montaña Muy bien, vamos por la segunda estrella El misterio de la... De la jaula del mono Muy bien Esta es una estrella bastante fácil la verdad No es muy difícil Vamos a tener que agarrar un mono en la cima Este mono te va a ayudar Te va a ayudar a que una jaula de ahí con una estrella se baje Hacia donde está el otro mono Y con eso ya tenemos la segunda estrella La tercera estrella si no me equivoco es la que está en... Sí, la tercera estrella es la que está aquí cerquita Vamos a matar a este desgraciado La tercera estrella está aquí, miren Detrás de la jaula del mono Aquí está Ese es el misterio de la jaula del mono También aquí, ahí abajo, ahí Ahí si se alcanza a ver Por ahí Ahí está la tercera estrella Es una estrella bastante fácil Un gran salto en la parte derecha y la conseguimos Vamos a capturar a este mono Vamos a hacerle para acá Que salte el idiota Y lo atrapamos Dije que salte el idiota Y lo atrapamos Hijo de perra Ahí está Oh, tú me capturaste ¿Qué vas a hacer conmigo? Dejar libre Dejamos que el mono estúpido Le den ganas de ir A toda velocidad Entre la jaula Y la va a liberar Simplemente nos dejamos caer Está el imbécil Hey, 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 hey No Ah, pensé que me había quedado ¿Saben qué? Al diablo el mono ¡No! No Sí, mejor mono sí Ahí está Segunda estrella Fácil, sencillo Misterio de la jaula del mono Facilísimo Vamos a subir A la montaña otra vez Ah Siguen las monedas Rojas Esta me gusta fácil Nomás es paciencia Veamos Muy bien Esa no me da confianza Lo hemos conseguido Eso era lo difícil Lo otro es conseguirlo aquí Donde están los topos Uy, no te caigas No te caigas ¿Dónde está la última? No ¿Dónde está la última? No me acuerdo Ah, sí, claro No te caigas Mario Ahí está la última Y con esto Hemos conseguido Las ocho monedas Fácil, sencillo Solo no hay que regarla Al saltar Parece que fue lo primero que digo Y lo primero que hago No, no, no Y luego Les digo Solo no hay que regarla Al saltar Fue lo primero que hice Que hago Que casi hago Más bien Muy bien El lado misterioso De la montaña Es donde les digo Es la cuarta estrella Que les digo La de La del resbaladero Está muy divertida No me acordaba De esa No me acordaba De esa estrella Pero es la más divertida Para mí Del juego ¿Por qué? Porque es un resbaladero Muy entretenido Y más o menos difícil Muy bien Probablemente Me muera Un par de veces Aquí Por el imbécil No ¿Qué había allá? No Oh, no, 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 no Probablemente Me muera Un par de veces Porque No me acuerdo Me acuerdo que había algo ahí Pero No me acuerdo muy bien De ese camino Pero sí me acuerdo Que sí me había morido Un par de veces ahí En fin Vamos a hacerla Es una estrella Bastante fácil Esa es la cuarta estrella La Estrella Número 5 Si no me equivoco Es Ah, sí La que está Por donde estaba La estrella Número 5 Y la 6 Es la que está volando En un champiñón Por ahí Está lejos Esa estrella Pero No está En ese edificio Muy bien Está aquí Miren Aquí vamos Una Dos Vámonos Lo bueno Es que no hay tiempo Como Que nos mate O algo Aquí hay monedas Por supuesto Está difícil Uy A lo mejor Es tan difícil A lo mejor Exageré un poquillo Uy A lo mejor Exageré un poquillo Sí A lo mejor Exageré Exageré Rápido Y sencillo Estrella Pues Va a dejar de ser Mi favorita Fue muy fácil Vamos con La quinta estrella Ok Uy Uy Perdón La quinta estrella Es la que les digo La del mono Simplemente hacen Un salto largo Y llega Esta estrella La que está ahí Esa Ahorita la conseguimos No es necesario Agarrar el tanque Digo El cañón No es necesario Volar Ni nada Vamos a dar Un gran salto Nada más Y vamos a llegar Para allá Una estrella Bastante fácil De hecho Creo que no voy a ser La moneda Digo La estrella De las cien monedas Que floja Que flojera Hacer Pero aún así Ya saben Paciencia Paciencia Al conseguir Esa estrella La de las cien monedas Sí pues Pues ya Probablemente me caiga aquí Aquí sí Sí es seguro Que me caiga Ah pues no GG Bien Ha salido perfecto Este video Perfecto Increíble Diría yo Ha salido muy bien La verdad Todo Y eso que no me acordaba Sí sé dónde estaban Aquí dice Aquí dice Que me aviente Al champiñón Ese feo Aquí que se enfrente Pero vamos a hacerlo De otra manera Vamos a dar un gran salto Nada más Y vamos a llegar Ahí está arriba El cañón El cañón De aquí que lo abramos Que busquemos a la bomba Que le pedamos Que lo abra No, no, no Mejor un gran salto Y llegamos El problema es que no me acuerdo Dónde era Dónde tenía que dar el salto Esta estrella Expliqué en un video Cómo recuperar la gorra de Mario En dado caso Que te la robe Un muñeco de nieve Un El mono de aquí Y el pajarraco Del Del incierto ¿Sí? Entonces Les dejo el video Aquí Y vamos a continuar Con Ah Les comentaba No, no puede ser Ya una vez más También Les comento ¿Por qué les comento este video? Porque en ese video Expliqué cómo recuperar La gorra del mono Muy fácil Simplemente tienen que capturarlo Pero cuando lo expliqué Dije ¿Por qué no hacemos una estrella? Y justamente agarré La estrella La que está ahí volando En el aire Ese día me salió la primera Entonces Ese día me salió la primera Entonces dije Vaya Estoy seguro que cuando grabe esa parte No me va a salir a la primera Pero vamos a probar suerte Vamos a probar suerte A ver si me sale Oh, no No, no Ok Está de aquel lado Vamos a probar suerte Vamos a probar suerte No Se recorta Se corta esa pequeña parte Para Porque todo me estaba saliendo bien Todo Lo voy a cortar aquí Ahorita regreso 20 minutos después Muy bien Ya estamos aquí Otra vez Vamos a intentarlo de nuevo Me había salido todo bien Ah, ahora me falta potencia Ya vuelvo Bueno, ya estamos aquí otra vez Tercer intento Todo nos había salido bien Todo en el video Todo No puede ser posible Que ya no me haya salido nada No 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 puede ser que batalle con esta estrella Tres horas después Puedes hacerlo de una vez Se me terminaron los carteles Cuarto intento Si no me sale Dejo de jugar Mario 64 ¿Listos? Una Dos Maldita Así, así, así Así, así Uf No sabía No, no, no No sabía que Que lo iba a lograr Muy bien Hasta aquí Vamos a dejar el video Conseguimos Las seis estrellas En ese nivel chafa De los hongos La siguiente que voy a explicar Va a ser esta No sé cuál sea Ah, bueno La siguiente es la del mundo de nieve En donde voy a conseguir Las seis estrellas Fácil Para ello La última estrella Necesitamos la gorra fantasma En dado caso De que no consigas O no tengas la gorra fantasma Te dejo el video Explicándolo aquí De igual manera Si Comenta Cuál fue la estrella Más difícil Que se te hizo En ese nivel De los hongos La mía fue La de Donde te resbalas Porque No tenía idea Que había una cortina Esa fue la más difícil Porque me la pasé Horas y horas Buscando Y no Nunca supe Además Ni sabía inglés Cuando lo jugué Por primera vez Así que Eso es todo por hoy Vamos a dejarlo hasta aquí Y mañana continuamos Con el nivel de nieve Así que Bye No